El aeropuerto de Paraná recibe este viernes el primer vuelo regular en pandemia. A las 14.30 está previsto que arribe el primero operado por Aerolíneas Argentinas al aeropuerto de la capital entrerriana. Será tras ocho meses sin actividad regular. Se trata de un vuelo que partirá desde 6 al mediodía y tendrá una escala en el aeropuerto de Rosario. La reapertura se dará bajo estrictas normas de bioseguridad, ya que desde la aerolínea se dispuso un protocolo para los vuelos de cabotaje. Se establece que deberá llegar con anticipación al aeropuerto, ya que los controles previos a embarcar tomarán algunos minutos. El acceso a la terminal estará prohibido para acompañantes, familiares, amigos. Solo podrá ingresar el pasajero que tenga un vuelo. Al llegar se le tomará la temperatura y será obligatorio en todo momento el uso de barbijo. Para quienes realicen el check-in presencialmente en el aeropuerto, deberán respetar la distancia de separación mínima y solo se les solicitará mostrar su DNI para validar la identidad. Se sugiere viajar con un solo artículo personal para agilizar los procesos de embarque. Se podrá llevar en el equipaje de mano al colengel. El embarque será en grupos reducidos, respetando el distanciamiento mínimo. Una vez validada la identidad, deberá escanear el boarding pass con el lector correspondiente. Durante el vuelo, el uso del barbijo es obligatorio. Se limitará al máximo el movimiento en el avión. Antes de levantarse al baño, deberán corroborar que el cartel indicador esté encendido. Para vuelos de cabotaje, el servicio a bordo de comidas y bebidas se queda momentáneamente suspendido, como así también el material de lectura, auriculares y almohadones. En el desembarque, se podrá levantar el asiento una vez que la tripulación lo indique y que la fila de adelante se encuentre desocupada.